Bueno, vamos a hacer un vídeo de por qué mola tanto y por qué recomendaría comprar a cualquiera la Steam Deck, aparte de los juegos de Steam. Que por ejemplo, yo aquí tengo ya un montón instalados, ¿no? 152. Esta es la colección. Estos son de los que tengo los que están perfectos para Steam. O sea, hay un montón, tío. Un montón. Estos son de Horizon Zero Dawn, obviamente. Falla, que sé. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, The Witcher, obviamente. Así conocidos, claro. Left 4 Dead, va. Eso está claro. Coromon, que no está nada mal. Bueno, hay un montón. Casi todos van, ¿eh? A día de hoy en Steam Deck. Pero luego, aparte de eso, obviamente, voy a mostrar los emuladores que se pueden meter aquí. En cuanto llegan ellos, claro, a la selección. Bueno, evidentemente se puede meter también DS. Aquí podemos probar el Mario Kart de la DS. De la DS, no de la 3DS. Creo que la 3DS es la más moderna, ¿no? Vamos a apagar la luz. Bueno, a ver si no se quedó colgado ahora. ¿Qué todo puede ser? Bueno, no pasa nada. Meto otro. Vale, lo que pasa es que de la DS realmente tengo poquitos. Me didi con Racing. Ah, los tengo por tener, la verdad, ¿eh? Lo que pasa es que este es táctil. Hay que darle aquí. Bueno, obviamente la DS va genial, ¿no? ¿Cómo va a ir si no? Aquí cambiar de pantalla rápido. Por si quieres dar a esta mierda para salir más rápido. Estaba muy chulo, ¿eh? Didi con Racing. Bueno, DS tampoco hay muchos que mirar. Es que tampoco tengo muchos, ¿eh? Pero bueno, es una de las consolas que se puede jugar. Aparte de que... De casi todas. Porque en verdad casi se pueden todas. ¿Qué más tenía por aquí? A ver Game Boy Advance. Pues, obviamente. Obviamente. A ver cómo va, por ejemplo, el Mario Tennis de Game Boy Advance. Por ver... Demasiado pantallón para... Para tanta consola, ¿no? Para tan poca consola. O tan antigua. O tan antigua. 2005, ¿eh? No es tan viejo el puto... La consola esta. Bueno, vale. Tiene mucho rollo. Pensé que tenía menos, tío. Pensé que podía darle un... Una pachanga. Pero si tarda tanto... Uf. Bueno, obviamente esto no lo voy a enseñar más. Porque... Cómo no va a ir la Game Boy Advance, ¿sabes? Game Boy Color. También metí aquí alguno por... Por meter. Por ejemplo, este de Game Boy. Siempre me gustó, tío. Dios, hace años que jugaba este, tío. Un juego de tenis. El primer juego de tenis que yo jugué en mi vida. Mario era el jefe de línea. Este juego no es de Game Boy Color, ¿eh? Es de Game Boy original. Putas, no me sueles a la vez. Toma, cabrón. Oh, shit. Jódete. Bueno. Vale. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. El primer juego de tenis que jugué en mi vida, tío. Está bastante chulo, ¿eh? En la época tenía muchos piques con el juego este. En la época. Hace muchísimo. A ver si se puede instalar GameCube con todo el catálogo. Que a uno se le dé la gana. Porque el Dolphin funciona estupendamente. No en todos, ¿eh? Siempre va a haber alguno que falle. Obviamente. Vas a probar 1080, tú. 1080, que también lo hay para el Nintendo 64. Pero bueno. Ya le da Nintendo 64. A lo mejor enseño alguno, pero... Es más conocido. Y enseño los emuladores porque obviamente los juegos de Steam... Joder. Eso ya se sabe, ¿no? Que viene de serie. Y no se ve nada mal, ¿eh? GameCube. Ogami Cube. 1900, un corazzo, ¿eh? Un corazzo de la época. Ready? Go! Go! No creo que le haga justicia el grabarlo con la cámara, tío. Así. A cómo se ve en realidad, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Go! 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 Oye, y la música no estaba nada mal en este juego. Bueno, para ver cómo es... Está más que bien suficiente. O sea, cómo es. Cómo va. Cómo es... Yo creo que todo el mundo sabrá. Puah. Mario Kart, tío. Un clasicazo. Vamos a darle una carrera rápida. O una vuelta. Gamma Loft. Para mí sigue siendo el mejor Mario Kart... De todos. Vamos en la helada, va. Vamos. Venha confirmar... Todo el tiempo. ¡V cateno. ¡Van vieindi, perpetrated! ¡Van viejá, espano! 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 ¡Van viejá! ¡Todo, ad viejá, espano! Menos mal, chaval Me se agropeaba, ¿eh? Cambiamos porque se tiene el plátano gordo Nunca se sabe, me puede tocar Bueno, yo creo que para ver cómo era Más que suficiente Mario Kart WDash, un juegazo, ¿eh? Un juegazo Además, mira qué rápido sales, qué rápido estás otra vez Buscando otro, si le puede dar F-0X, Max, que todo el mundo lo conoce Otro juegazo A ver, pero no me voy a entretener más porque si no El vídeo sería muy largo Un poco para que se vea cómo va, ¿no? Un vídeo no muy largo Vamos a ver Estas son mis categorías de De Steam Luego la NES Obviamente también funciona la NES Esto es un hack-ron, ¿eh? Porque también le puedes meter hack-rons O sea, rons creadas por personas Para la NES, específicamente Bueno, tampoco está mal Tener algún que otro juego de la NES ahí En la consolita La Nintendo 3DS Que por ejemplo Pues podemos meter el Mario Kart A ver si esta vez sí que va El Mario Kart de la 3DS No sé por qué no iba el de la DS Bueno, este sí que parece que va No estaba mal, ¿eh? El Mario Kart de la 3DS Bueno, de hecho es que se parece mucho al Al Mario Kart de la Switch Porque más o menos era coetáneo Solo que Esto es para la 3DS Porque hay que recordar que Mario Kart de la Switch En realidad es de la Wii U Con el Mario Kart de la Switch bueno porque os paraba una que traía y le doy en ella qué mal, tú no, bueno, le doy a eso no, mal tiradas, mal tiradas bueno, está bien este es el Mario Kart 7 3DS 3DS de la Nintendo, pues también obviamente se puede jugar cualquiera y como van, también qué decir por supuesto también de esta, de la Twitch también se puede jugar varios y también van muy bien, la verdad es que no lo voy a meter porque dicen que no se puede enseñar esta consola reproduciendo la Twitch, entonces pues no la enseñamos qué más PlayStation 1 tengo ya alguno que otro va, por tener PlayStation 2 qué podemos enseñar de PlayStation 2 un pro el topspin podemos poner el topspin, venga es un juego que especialmente siempre me gustó topspin es el 1 aunque la carátula ponga el 2 no sé por qué en ese aspecto falla 2K puto 2K se hiciera otro topspin además este juego no está para PC o sea que o lo juegas en el emulador olvídate y topspin 4 igual y topspin 3 tres cuartos de lo mismo pero ya topspin 1 hay que reconocer que estaba muy chulo pasa que tardo 5 segundos en entrar para una simple exhibición versus si se que tardaba tanto pues no entraba bueno ahí va Federio ok ok ahora no sé en qué nivel está coño debe estar fácil cortadita por ahí cortadita por ahí te ponían arriba eso mola bueno está bien este es uno de los juegos exclusivos de consola que siempre está bien tener en PC y solo se consigue gracias a un emulador podría poner el PES podría poner 50.000 Burnout Burnout es otro juego que no existe en en PC Burnout solo lo tienes en la Play 2 ahí quedó es verdad que hay hay un Burnout en PC como era el Paradise pero no me gusta tanto como los antiguos hostia y este es Burnout 3 TACDOWN hostia es 5 bueno da igual Criterium Games aquí Crash FM yo soy Starman en los comentarios para nuevas pruebas americanas chope los venga vamos a darle rápido no sé qué dice no me acordaba antes se aceleraba es que era en el A hoy en día claro se acelera todos en el R2 pero aquí todavía era en el A bueno bueno un TACDOWN ya ok y me espeto con esto hostia y el Turbo donde se vale en el R no no le hago TACDOWN a eso pues no hostia que apareció de la nada bueno da igual no le voy a dar mucho más porque no veo bien esto cobra de mucha rapidez y tío al estar grabando con esto con la cámara enfrente no no se ve bien ok bueno parece que se reseteó la consola no pasa nada como se ve la Play 2 va fenomenal podría meter otro ROM que tenga por ahí pero yo creo que no merece la pena insistir más en Play 2 vamos a pasar a la siguiente en cuanto vuelva a cargar claro poco espacio un disco muy bien esta sigue siendo la Play bueno ya se ve tengo por aquí un montón que me gustan a mí va concretamente obviamente no voy a meter Gozo Wars o cosas de esas porque no me apetece mucho volver a pasar eso tío es los típicos que enseñan en los vídeos pero es que a ver Gozo Wars no no me apetece tú a ver joder no se te hame esto vale hay que volver para abajo hasta la Play vale Play 2 Play 3 de Play 3 tengo unos cuantos también por ejemplo podemos meter el Pure Tony House vamos a meter Virtual Tennis porque a mí es el que más me gusta este junto con Virtual Tennis 3 y Virtual Tennis 2 y esto es PlayStation 3 ya un salto importante un salto importante y también la última generación que emula obviamente esta consola esta consola PC no le pidares ya a Play 4 porque ya es mucho pero Play 3 los que van bien en ordenador aquí también a ver aquí un poco peor no vamos a mentir sobre todo si el ordenador es muy pepino pero por ejemplo para Virtual Tennis es más que suficiente un juego que ya no está en Steam que habrá gente que lo compró en su momento y lo tenga pero hoy en día no lo encuentras en Steam ah porque se quedó bueno supongo que puede pasar salimos volvemos a entrar a ver si es un fallo puntual se quedó congelado bueno los emuladores es lo que tienen pueden fallar también en PC no es que sea culpa de Steam y ahora porque me sale a ver el juego iba que estuve jugando un montón de veces creo que no debería de dar problemas hombre si no pues meto otro también tengo el topspin 3 es verdad que está muy chulo es que a mí los juegos de tenis me encantan y también hay que tener en cuenta que aquí no le puedes meter 50.000 juegos tampoco porque no tengo espacio voy con me gustaría mucho tener este juego en Steam digo en la cuenta de Steam lo que pasa es que ya no lo hay y los pocos que lo venden carísimo pero me molaría mucho tener en la cuenta de Steam topspin topspin que digo virtual tenis era un juegazo también tanto virtual tenis como topspin juegazos de tenis pero bueno aquí gracias a que se puede emular en Play 3 pues también se puede jugar de modo portátil y va espectacular muchos juegos de Play 3 van bien muchos el problema de los juegos de Play 3 es que ocupa muchísimo al ser en Blu-Ride pues eso ocupa una puta pasada y no me no me cogen aquí todos obviamente si quisiera jugar a uno en concreto pues tendría que meterlo y pista y borrar alguno de los que ya tengo esto va en honor a Federio ahora que se ya se retiró en honor a Federio bueno pues ahí está va bastante guay muy recomendable de tenerlo en la Steam Deck a quien le guste claro podemos probar aparte de este el Pure por ejemplo va Pure es otro que creo que no está en Steam o yo no lo tengo en Steam lo compré en su día a lo mejor estuvo pero ahora no está no se puede comprar ya lo compré en en físico lo tengo en físico en un DVD original para PC y le metí un crack y así es como juego no nos vamos a engañar le metí un crack porque no no iba a estar metiéndole el DVD todas las veces que quisiera jugar que es un rollazo y a la vieja escuela antes que se andaba con cracks hoy en día ya creo que no no se usa eso o al menos no se descarga directamente el crack ya suele venir el juego craqueado Pure es un juego que a mi me encanta también en este caso yo donde más lo jugué fue en en la Xbox 360 vamos Speed vale aquí ya se acelera en R2 creo que sí es Play 3 y lo tengo original ya digo en CD pero en la Steam Tech difícilmente lo voy a poder instalar a no ser que tenga un lector de CDs pero aparte de eso al estar en Steam complicado o sea en Steam en original va más alto es más no sé qué poder que mal es que no doy conducido bien aquí tío ahí está hay que hacer trips de estos trucos para coger los turbitos para mí a día de hoy sigue siendo el mejor juego de Kars o sea de Kars de Kars coño va vamos a dejarlo por aquí tampoco hay que darle mucho que tampoco veo bien al estar grabando no no se ve guay del todo tengo un Tony House muy chulo también y el FIFA Street por echar los partidillos básicamente aparte de que va el último FIFA aquí por supuesto lo que pasa es que a mí jugar a FIFA aquí se ve como muy en pequeño tío estoy acostumbrado a jugarlo en la pantalla del PC y al ser un juego competitivo no me chista mucho jugarlo aquí bueno PSP también funciona espectacularmente se puede jugar pues al que quieras de PSP no la voy a enseñar porque funciona perfecto o sea como no va a funcionar la PSP y que más queda vamos a ver Super Nintendo es verdad no hay que enseñar Super Nintendo porque funciona perfectamente obviamente la Wii y la Wii U es verdad bueno pues de la Wii que podemos meter el Mario 64 no es de la Wii pero lo podías instalar en la Wii a través de la tienda y lo bueno que tiene que le puedes meter texturas y eso es lo que hizo de hecho este Mario 64 se tiene que ver bastante mejor que el que el normal como se ve pero bueno esto no pasa solo con el Mario 64 ¿a dónde podemos ir? no tengo las tres sí lo bueno del Dolphin es eso que permite meter texturas y tengo un montón de jugadoras con texturas metidos ¿qué hizo? a ver me maté bueno a ver no vamos a darle más al Mario otro que tengo remasterizado porque también me gusta mucho es el Super Smash Brush el de la 64 con texturitas con alguna que otra texturita hombre no se puede comparar como se ve aquí a como se veía en original mucho mejor toma cabrón es que este es un juegazo el original de Nintendo 64 sigue siendo un puto juegazo a día de hoy obviamente con menos plantilla todo lo que quieras pero cabrón puto mete para acá coño te gustó cabrón te cae un huracán bueno ya está un juegazo un juegazo y con las texturas ahí se ve de lujo para jugar en la deck o sea está espectacular empecé también pero en la deck todavía más podemos probar el Mario este es de la Wii el Mario Galaxy también con texturas que se va a ver bastante mejor que que como se veía originalmente y esto es la maravilla de la emulación ahí ve esto se le puede dar con el dedo porque es la la Wii ahora se quiere jugar y el mando en el A es lo que tenía la Wii que al tener el cursor ese yo no sé si aquí se aprecia lo bien que se ve pero bueno es igual este juego sí que lo tengo subido en vídeos al canal de hace tiempo ya con estas texturas mismas lo que pasa es que ahora jugar en en portátil y en la y en esta consola es una maravilla la verdad aquí que hay vale se abre se abre camino mira como se ven las letras como se ve todo obviamente al no estar grabando directamente desde el ordenador pues no hace tanta justicia a como se ven los juegos en directo y el control está bastante apañado porque sabemos todos como es el control de Wii bastante peculiar pero está bastante apañado que se puede mover esto también por ejemplo hay puntos en los que sí que es verdad que puede sufrir alguna ralentización vale aquí que había que hacer no esto no era ah esto sí esa es por el otro lado vaya por Dios eso es aquí creo bueno bueno de verdad aquí hay una vida en esta joder entonces no tiene que ser entonces totalmente desde este lado desde aquí vamos a dejarlo aquí porque no veo bien y para estar jugando medio mal pero bueno ahí está el Mario Galaxy el Mario Galaxy si le quitas las texturas va mucho mejor también te digo pero con las texturas pues claro se hace un poco más pesado como es normal también se puede jugar al Mario Deluxe que tiene más de 500 pistas Mario Kart Deluxe que es el Mario Kart de la Wii de toda la vida pero con 500 pistas hechas por la gente 500 pistas es una puta burrada creo que eran 540 y pico 540 y pico tío una puta burrada y si quieres jugar a la Ocarina de toda la vida que es este pues no hay problema lo metemos que es el Mario Kart que es el Mario Kart No me ha pasado nada todavía Pero es una maravilla Andar por Por este mundo Con esta calidad Porque bueno Es el Ocarina remasterizado Como nunca lo hizo Nintendo Con texturas que están bastante chulas Porque no pierde la esencia del juego Es como una remasterización en realidad El juego es el mismo pero Esto no se podía cortar Ni eso Está totalmente remasterizado Eso es una maravilla Que se ve jodidamente espectacular Pues lo digo, aquí claro No le hace justicia como se ve A verlo en directo O a verlo si lo grabara desde el ordenador Obviamente El Mario Kart 64 También lo tengo remasterizado Bueno, el Donkey Kong También está remasterizado Bueno, hay unos cuantos ahí remasterizados Y en general Esta es la Wii Otro que se le puede meter De la misma generación De Playstation 3 Es la Wii U ¿Para qué? Pues para, por ejemplo Jugar al Zelda este Maravillosísimo Que también había para la De hecho este creo que no está en Switch Diría que no está en Switch Este Zelda No estoy seguro Pero creo que no A Wind Waker Es el A Wind Waker En su versión HD ¿Qué coño hice? Joder Ah no Mando Pronova Ponemos un nombre cualquiera Empezar Esto es como Así lo controlarías Como si fuera el mando tableta De la Wii U Y ya digo Este juego por ejemplo Creo Juraría Que no está para Switch O sea Lo dejaron ahí en Wii U Raro de Nintendo Para que no nos vamos a engañar Uy Raro, raro Nintendo Pero Ya se veía muy bien en GameCube Pero es que Remasterizado en HD Para La Wii U Todavía se ve mejor Tío Esto se supone Que es mi hermana Creo Que la van a secuestrar Es que El problema es que no hace justicia Ya digo No me parece que haga justicia A como lo veo yo en directo A como se ve aquí grabando Es una putada Pero para grabarla Esta consola De momento no tengo otra manera Tal vez Se pueda en un futuro Con el dock Pasar el vídeo al ordenador O algo así Seguramente Bueno A ver si me dejan jugar Solo para que se vea Ahí estamos La cámara La cámara era totalmente libre No vayas como querías Y este era el Wind Waker Como a Pedrusco ¡Hombre! ¡Una rupia! Este crib era medio tonto ¿Esta rupia cuánto daba? No me acuerdo Bueno, también se puede ir nadando Sin problema Bueno A la Wii U En resumen También se puede jugar Lo que pasa es que La Wii U El problema que tiene Es que casi todos los juegos de Wii U Están en Switch Ese es el tema Y poco más Hay otro de Wii U Que me gusta mucho Que es el que tengo ahí Lo que pasa es que creo que también lo hay en Switch Este sí Pero creo que todavía no está bien emulado En la Switch Sin embargo en Wii U Funciona muy bien O funciona bastante bien Es Por decir de alguna manera El F-Zero X Un juego de naves Pero de la Wii U Que salió para Wii U Fast Racing Neo Mierda Le dio el B Este sí que puede ser Que tenga algún fallo todavía De emulación Siempre ha habido bastantes problemas El Fast Racing Neo Pero a día de hoy Ya va bastante bien Y creo que merece la pena Tenerlo también Si tienes la Switch Por supuesto Y si no Pues tiene que ser emulado Claro Ahí estamos Creo que se acelera en el A Sí Es en el B Perdón En el B Pero en el A En la Switch Bueno en la Switch Supongo que también En la Wii Hostia puta no No me acuerdo Cómo se cambiaba Eso sí que no me acuerdo Ah vale aquí Hay que pasarla En el color que estás Básicamente Y que no me pille esa mierda Literal turbo Si vas de azul Y el suelo es azul Tienes que ir de azul Si cuando se vuelve El otro color Estaba muy bien Estaba muy chulo Por ese aspecto Ya digo Es que funciona espectacular Hostias putas Me dieron duro Bueno No voy a acabar las cargas Porque quedan Dos vueltas todavía Pero funciona espectacular No sé que tal va en Switch Porque la verdad La última vez que lo probé No iba bien En el emulador de Switch Me refiero Lo probé en Ryujin Y no iba bien del todo Y creo que en Jutsu tampoco Pero En En el emulador de la Wii U Funciona ya perfectamente Tengo estos dos Porque son los que Del poco catálogo Que le queda sin sacar A Nintendo de Wii U A Switch Los que no No están en Switch Todavía Bueno El Fast Si que está El Fast Rising Neo Si que está en Switch Pero no No me funciona No creo No está todavía bien Emulado En la Switch No Pero no A juegazo por cierto De emuladores Si es que tienes Todavía hay muchos más Obviamente O sea Todo lo que hay en PC Pues se puede meter aquí Neo Geo No sé que No sé cuánto En fin Un montón Lo que pasa es que yo Esas más retro Tan tan retro Tan tan retro Las tengo metidas En En la PS Vita Las tengo metidas En la PS Vita Que es muy portátil La PS Vita Y prefiero jugar A juegos tan retro Pues en la PS Vita Aquí Juegos de Steam Como estos que tengo por aquí Como este que jugué antes Al empezar O emuladores Un poquito más tochos Que para eso La consola da de sí Es un ordenador Y da de sí Suficientemente Y luego nada Es que La verdad es que es una maravilla Porque entras y sales De los juegos Súper rápido Súper súper rápido Podemos meter Alguno de prueba Yo que sé Este Ahí está cargando Este por cierto Que lo tengo pendiente Otro juego Estilo Zelda Tengo pendiente De darle cañita Cargar partida Aunque No se ve ni de lejos Como el Zelda Que acabo de meter Ni de lejos Es un indie A ver Es una copia de Zelda Pero es un indie Entonces a tanto no llega Pero como me gusta el estilo Espero que Que me enganche A ver Habrá que ver Cuando tenga tiempo Pues le daré No sé si en En portátil O aquí O en Con el ordenador Ahí vas con tu espadita Tenemos ahí el mapa Poco, ¿no? Uy, un bicho También nada A ver El juego está muy bien Aquí salta Vale Bueno Y el tema era Lo que quería enseñar Es que todavía no pasa nada Del juego Salir Salir fuera Entra rapidísimo Y sales Súper rápido Alucinante La verdad Es una pasada La consola Es una pasada Y digo No le tengo No le tengo juegos Demasiado tochos Porque tampoco A ver Si que le tengo alguno Pero se lo tengo En otra tarjeta Instalado Los juegos más tochos Como el FIFA El Este de Ahí Este de la play exclusivo Que era de Apocalipsis Zombie Days Gone Que lo quiero pasar Llevo bastante pasado De Days Gone Pero todavía no lo pasé Del todo Horizon Zero Dawn Lo tengo En la otra tarjeta También Y aquí tengo juegos Que ocupan menos Ahora Cuando tarda tanto Posiblemente sea Porque esté Descargando alguna mierda Para este juego Alguna actualización Del mando O algo así Si no Los arranca Al momento Los arranca Bueno A ver Al momento Después de 5 segundos Una cosa así Este también está muy chulo Por cierto Aquamoto Racing Utopía Para Indies Es una puta joya Porque además Te dura muchísimo La batería Con juegos Indies Para AAA Bueno AAA Es más putadilla No me jodas Tío Que tengo que Ay no El tutorial no Es que este juego Lo tengo pasado En En ordenador Y joder Pensé que tenía aquí Guardada la partida Pero El putas No No guarda Hay algunos juegos Que no guardan En línea ¿No? A ver Venga Campeonato World Race Tío Esto es World Race Total De toda la vida Pero como empujan Tío Tío No beholden Tío No 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 Bueno, este es el juego, obviamente Súper fácil, porque además es un juego de Creo que está en Android, incluso Así que, súper fácil Bueno, no sé Qué más podría enseñar, poco más, la verdad Podría enseñarlos todos Pero tardaría una eternidad ¿Cuál es el más tocho que tengo aquí? O sea, gráficamente, diría Gráficamente GTA IV, aunque igual Tengo alguno mejor, espero Diría que DIR 4, ¿no? Es el más tocho que tengo Pero es el que... Uno que estoy pasando en la deck En la Steam Deck Este yo creo que es el más tocho Y se juega súper bien, aquí también Y sí, yo creo que es... Tendría que cambiar de tarjeta para meter los otros juegos Pero en esta, creo que es el que más gráficos tiene Este de coches Ajá Bueno, justo me fui a meter también en una prueba de realista Pero no es precisamente la que más luce, ¿no? Mucho menos Pero bueno En fin Gráficamente, ¿cómo lo tengo? En medio, ¿no? O algo así Bueno, no Hay cosas que están bastante altas, ¿eh? Está casi todo en alto Mero las sombras De hecho O sea que funciona bastante guay Y yo creo que las sombras se las podría poner también en medio por ahí Pero bueno ¡Qué maldad! El tema es que... Que es una maravilla Otra cosa, es verdad Que hay, por ejemplo Es Stadia, tío O sea, tú puedes jugar en Stadia Aunque Stadia la van a quitar Ahora ya se sabe que la van a quitar ya hace unos... Unas semanas Pero bueno Sí que puedes jugar Si quieres, claro En Stadia Solo hay que darle a Play Por ejemplo Con el Van Hala Es una pena que quiten Stadia También te digo Yo no tengo Stadia pagado Pero este mes Dieron los de Ubi Un mes regalado de Ubisoft Play Tanto en Ubisoft PC Como en Stadia, tío No sé si los de Ubi estarían informados De que iban a quitar Stadia Pero bueno El caso es que... El caso es que lo dieron Entonces se puede jugar A todos los juegos de Ubi Desde Stadia Los que tienen Stadia, claro Y lo bueno que tiene Es que te guardaba Te guarda El tema de la partida de PC Con Stadia, tío Es la misma Eso está muy guay Pero claro Esto que estoy enseñando ahora De cara al futuro No sirve para nada Por lo menos con Stadia Tendría que ser con Microsoft Pero coño Va muy bien, eh La verdad Lo que pasa es que Manhala para entrar Al principio tarda un poco Porque Tiene que conectarse Al servidor De Ubi No entiendo Como un juego Single player Siendo single player Te obligan A conectarte A un servidor Tío Nunca lo entenderé La verdad A ver lo que pasa Joder Creo que ya está Vanhala Este es el personaje Yo cogí la chica Y nada Que se puede jugar En streaming también La calidad Que recibas Depende también De tu línea Obviamente Cuanto mejor línea Por mejor irá, ¿no? Pero yo os digo Yo que un pull lag No tiene casi ninguno Es una pasada Solo que para apreciar eso Hay que encender la luz Y tengo que poner aquí Para que se vea Que tú le das Y va al toque Joder Y es Stadia Y no tengo yo Una línea muy buena Yo tengo 20 megas De mierda ¿Sabes? 20 putos megas De mierda Pero va al puto toque Y estoy jugando Con wifi Que esa es otra Con wifi Obviamente En el PC Siempre va un poco mejor Porque Tengo cable Conectado Pero bueno Va Como se puede ver Bastante guay Esto es Stadia Y dentro de Stadia Pues puedes jugar Lo que tenga Stadia Pero esto no es el futuro Porque Stadia Ya han dicho Que lo quitan Así que nada Pero lo que mola Es el Heroic Games Launcher Esto es una pasada Porque este programita Te permite Meter aquí Tu cuenta de GOG Y tu cuenta de Epic Esto también es una maravilla O sea Desde esta mierda Metes Epic Y entonces Aquí tengo mis juegos De Epic Como se puede ver Estos son todos De Epic Todos los que regaló Epic Porque me los estoy pillando Casi todos En la Plague Tales Por ejemplo Los Agnesia Bueno yo que sé Tu solo le tienes que dar Aquí a descargar En este clic amarillo Y lo descargas Tan fácil como eso Hay que bloquearse Obviamente Primero Claro Y funcionan perfectamente Bueno a ver Algunos siempre Puede ser que falle Vamos a probar este Por ejemplo Vamos a Play Este lo regaló Epic También Y ahí va Desde ahí lo descargas Desde ahí le das a Play Puedes elegir Desde la misma aplicación Con el Proton Que tú lo quieres Correr el juego O sea Es una jodida Pasada Es una jodida Pasada Esta app Esta app Para Linux Y nada Este es otro juego Que no tengo en Steam Pero también estilo Zelda Más o menos Va De momento Solo tengo un cuchillo Así que tampoco Tampoco tal Pero si Más o menos Es así De ese estilo Todavía no pasé Un carajo ¿Se agarra o qué? Sube Pues no No se agarra Es que bueno Vengo del asesino Y ahora sí Y ya creo que se agarran Todos A ver Es un Indie Cuco Vamos al agua Patos Hostia Es que me hago daño En el agua En serio O sea Que si tienes Indies Juegos indies De Epic Cojones También los puedes jugar aquí ¿Sabes? O sea Una maravilla Vamos a volver a cargar la página Porque ahora quiero enseñar Los de GeoG No solo Epic Sino que también GeoG Estos son los de Epic Y tú le das a GeoG Aquí Chumba Ahí está Y aquí abajo Ya tenemos los de GeoG Estos son los que tengo yo En GeoG Va Cada uno tendrá los suyos Obviamente Cyberpunk Porque lo regalaron Si lo tenías en Steam Control Porque lo regaló Prime Gaming Para GeoG El Obbiblion Bueno Algunos que tengo por ahí Aunque en GeoG Si que no me interesa tanto Pero sé que hay mucha gente Que si le va a interesar Porque joder Tendrá un montón en GeoG Y no creo que vayan todos Porque obviamente Olvídate de que vayan a ir todos Pero muchos si que irán Muchos si que van a ir El Metro por ejemplo Va fijo Porque en Steam va O sea Si lo tenés aquí Tiene que ir también Porque en Steam Funciona perfectamente El Metro de Steam Shadow 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 Of Mordor Sombras de Mordor Supongo que irá Shadow Warriors También supongo que irá Soma debería de ir Aunque Soma Lo tengo en Steam también No tengo mucho más en GeoG O sea Bueno Tengo unos cuantos Cuidado The Witcher Que también lo regalaron Por tenerlo en Steam A ver Tengo unos cuantos En GeoG O sea Podría tener Tener menos La verdad Y luego si das a tiendas A ver si pincho aquí bien Bueno pues te carga la Epic Al tener tu cuenta metida Te carga En principio Te tiene que cargar El menú de Epic A ver si es verdad Ahí lo está cargando Un poco lento No vamos a decir que no Pero joder Está que te cagas tío Está que te cagas Ah que va a salir el FIFA también En Epic Hostia no sabía No sabía Que iba a salir el FIFA en Epic Desde luego El que salió solo en Epic Es este cabrón El Side Row Creo que Side Road No está en Steam El remaster del Side Row 50 pavos Ya está rebajado Joder Hablaron muy mal de él Hablaron muy mal de él Entonces no sé si lo acabaré pillando A lo mejor si se pone muy barato Lo pillo algún día Y a lo mejor si sale en Steam también Porque en Epic A ver depende de como esté de precio Como todo Aquí está O sea Con esta mierda tienes Epic y GOG No me jodas Si no quitaran Stadia Estaría también genial Y también se puede jugar A Microsoft Lo que pasa es que en Microsoft No tengo el El Exclaw Creo que se llama No tengo pagado el Exclaw Entonces para qué lo voy a instalar No me va a ir No No me va a ir Pero si no También te puedes jugar A XCloud Por supuesto En la nube Y si hay más servicios en la nube Que ahora no se me ocurren Por ejemplo Amazon Luna Que todavía no está en España Seguro que en un futuro También se puede jugar a Amazon Luna O sea Porque esas cosas son sencillitas Y nada Aparte del streaming Que es un extra Que oye Siempre está ahí Está todo Todo Steam Que ya es Mucho decir Está Steam Que es una puta pasada Que yo que sé Que quieres jugar al A este juego Al Bloody Spell Juegas al Bloody Spell Que es este juego Es un Dark Souls chino Solo que Mucho más fácil Que Dark Souls Por lo menos Tiene niveles ¿No? Tú puedes seleccionar niveles Yo que sé La verdad es que es una pasada La Steam Deck Es una auténtica maravilla Yo Solo podría recomendarla Ahora La que vale 400 pavos No la recomendaría Porque no te coge Una puta mierda Es verdad Que le puedes meter Una SD Pero tío Siempre es mejor Meter un poco más De pasta Sinceramente Ahí está Los niveles A los que hacía referencia Siempre es mejor Meter un poco más de pasta Y por lo menos Por lo menos Por lo menos Pillársela de 500 Porque 700 La más tocha Ya me parece Demasiado cara ¿No? Pero Con un SSD Interno Sí que Sí que Le recomendaría Tío Es el último que peto ya Si es que no se queda Pillado Porque Esto aquí Da mala señal Bueno a ver Podría ser Que se quedara pillado Tampoco pasa nada Estuve jugando el otro día Así que ir va Ir va Pero Le costó arrancar Ahí lo tenemos Además A los 60 FPS Hostia que me quiero Joder Joder Tío Como aguanta Joder Porra para atrás Es Dark Souls Pero con mucha agilidad Es una mezcla De Dark Souls Y Hack and Slash Diría yo Aquí esquivas Aquí abres esto Que es vida Bueno A quien le guste Lo puede pillar En Stick Deck Va Fantástico Y está verificado Además Por nada Yo creo que Con esto y un bizcocho Dejamos por aquí La Mi recomendación De esta consola Porque la verdad Es que es una maravilla Es una maravilla Recomendé también La 3DS O sea la 3DS Jesús La PS Vita Para quien quiera Gastar menos Tío Porque la PS Vita También es un consolón Donde tienes Un montón De emuladores Un montón De De juegos También de PS Vita Y de PSP Lo que pasa Es que son cosas Diferentes Esto es más tocho Esto es como Una PS Vita Vitaminada Y además Es más sencillo Instalar todo En PS Vita Es más complicado Porque primero Hay que hackearla Ya te vas A rollos de hackeos Esto no hay nada Que hackear Esto es todo Se permite Porque es un ordenador Entonces es todo Digamos como si fuera Un ordenador normal Y corriente Sin más Le das a salir Y se acabó Muy buenas Así que nada Queda por aquí El vídeo La verdad Yo la recomiendo Tío Son 500 euros Pero que se la pueda permitir Y le guste jugar En portátil Es una auténtica Maravilla Queda por aquí El vídeo De recomendación De la consolita O el portátil Como lo quieras llamar O el portátil De la consolita